Hoy, 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 les traigo un deck profile de este, otro de esos casos de no le tenía fe y ufff, miren, abriendo la caja, si vieron el video de antier me parece, saqué un solo kit brave y dos de las mágicas, de los magical musketeers de la super rara, ya después, este, farmeando algunos personajes y eso lo que saca la tercera. Y también estuve probando el Cosmo, pero como del Cosmo solamente tengo un Tinkan, la verdad, no funciona tan bien, si se atora mucho, pero el que me ha sorprendido bastante es el, este, el magical musketeer, ya salí de, de Platino, que bueno, los primeros días del mes Platino es como leyenda, porque ahí están todos los que el mes pasado estaban en Leyenda Wilking, como fue mi caso, y los regresaron, ¿no? Bueno, entonces, que bueno, no les voy a mentir, me encontré un chingo de Blue Ice el día de ayer, supongo que, pues, sí, o sea, a veces yo también lo he hecho, ¿no? Digo, ah, bueno, este, de hecho, el que está probando ustedes de qué era eso es, bueno, estoy en Platino, vamos a probar, al fin que no hay pedos, y aquí no nos pueden bajar más, el número de Jaron y eso, ¿no? Pero bueno, eh, pasa que el magical musketeer, pues bueno, me sorprendió bastante, como yo, de hecho, pero mencioné en ese video, en TSG nunca me gustó su, su mecánica, e incluso me los he enfrentado más terrible, era como en Neil, pero aquí, habiendo tan pocas hileras, uff, y aparte tenemos aquí la, el, este, el hacedor de consistencia, o sea, yo les doy consistencia, pibes, equilibrio, balance, balance es una habilidad excelente, para ciertas circunstancias, ya que no nos deja hacer special summon, ni activar efectos durante la main phase, durante toda la main phase de nuestro primer turno, tengo algunas dudas sobre si la, la habilidad en realidad debería decir, no puedes activar efectos durante tu primera main phase, porque creo recordar haber logrado activar DD Crow, no con este, con otro, y yendo yo segundo, en la main phase del oponente, ¿no? Entonces, no sé, no, no sé, este, no, no, no me crean ese dato, pero bueno, vamos a quedarnos en que es, no puedes activar efectos de monstruo, ni convocar especialmente, hasta el final de tu primera main phase. Esto no nos afecta, porque realmente, el extra deck del Magical Mosqueteer es solamente para, para cerrar juegos, no es como que, o para quitarte cosas que realmente no puedas, porque no tengas los recursos en ese momento. Realmente, lo que tú quieres ver en tu primera mano es a Kaspar, eh, si Konami hubiera dicho, ¿saben qué? Voy a poner a Kaspar ultra raro, y a este Kid Raid de super raro, se los hubiera creído, y hubiera sido, ni modo, hay que cobernos tres vueltas, pero Kaspar es raro. Y de hecho, muchas veces abro con, con Kid Raid, y preferiría ver a Kaspar, eh, no les diría que lo voy a quitar, aún no está bien, ya que generalmente termino abriendo con Starfire o con Kaspar, así que no hay problema, no hay mucho problema. Rara vez abro con Doc, eso sí está medio culero, pero bueno, he ganado, incluso tengo algunas repeticiones de juegos ganados con Doc en primera mano, ya que equilibrio hace que si llevamos por lo menos seis monstruos, seis mágicas y seis trampas, nuestra mano va a reflejar un equilibrio, una o dos de cada una de esas cartas, ¿no? Obviamente de una vamos a tener, este, una sola, ¿no? Entonces, puede ser que abramos con un mono por lo menos, y dos magias y una trampa, o dos magias y dos monos y una trampa, entonces, esto nos ayuda, sí, sí, sí o sí, tener de turno uno un mono que convocar, y, pues bueno, el de convocar especialmente no nos afecta, como ya dije, porque, pues, no vamos a hacer Special Summon. Es más, aunque tuviéramos la oportunidad, realmente creo que la única situación en la que podríamos hacer un exis sería abriendo con Starfire, activando una mágica o trampa, y convocando uno, y dejar un link, pero como, ¿para qué? ¿para qué querríamos hacer eso? Así que, pues bueno, vamos a por las cartas, ¿no? Bueno, Kid Brave, todos comparten este efecto, durante el turno de cualquier jugador puedes activar cartas Magical Mosqueteer, de mágico o trampa, desde tu mano, así como si fueran cualquier cosa, ¿no? O sea, todas tus mágicas tramas se convierten en Hunters, mientras controles un Magical Mosqueteer es muy importante. Si cualquiera de estos monos te los ponen boca abajo, te los destierran, te los levantan a la mano, ya no vas a poder resolver los efectos. Y creo que es, de hecho, el más grande problema que le ve al deck de ahí en fuera, creo que está totalmente en condiciones de enfrentarse al meta jugándolos bien. Cuando los empecé a usar cometí muchas misplays, pero ya después te comienzas a acostumbrar, y creo que no traigo tantas repeticiones con el meta fuerte, y un par de Mekknights con los que me enfrenté perdí por mis plays mías, ¿no? Por ejemplo, por activar el que niega monstruos en lugar del que destierre, y pues me acabaron, el que destierre el sentí y me acabaron despidiendo los monos, pero pues, no, obviamente no le estoy hablando de que este es exactamente en la meta. A lo mejor, si por ahí, este, llega a haber un avan list o pasa algo, puede que suban, pero por ahora yo creo que se quedan como un Rogue. Un Rogue con el cual, yo creo que sí puedes llegar a que, a King of Game sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, un solo kit break, su efecto único es que si, ah, bueno, también todos comparten esto. Si se activa una mágica o trampa en la misma columna donde ellos están, tú puedes añadir, tú puedes activar cualquier otro efecto del que sí tiene en particular. Esta mágico trampa que se activa no tiene que ser una carta mágico trampa, Magical Musketeer, puede ser cualquier mágico trampa, un Tifón, un Bokomon, lo que sea. De hecho, incluso muchas veces los oponentes activan cosas y eso te acaba beneficiando, no siempre. Entonces, bueno, su efecto particular es que puedes descartar una carta Magical Musketeer, robar dos cartas. Es un efecto Hardware per turn, el de todos. Y si bien este efecto es bueno, no siempre, o sea, empezar con él de turno uno no siempre es la mejor idea. Ahora, Magical Musketeer, Starfire. Esta si la, como generalmente, generalmente, vamos a abrir con un solo monstruo o dos máximos, todos los demás van a ser mágicas trampas. Es sencillo que abramos con dos mágicas trampas Magical Musketeer. Entonces, ok, si se activa una en la misma columna, esta monita nos deja convocar desde el deck con Magical Musketeer en posición de defensa. Generalmente la cosa va así, tú activas una carta en la misma columna, convocas especialmente desde el deck a Kaspar, y ya con Kaspar activas una en la columna de Kaspar y haces una búsqueda. Como les dije, no cuenta en la fase main del primer turno porque es equilibrio. Entonces, generalmente, vamos a tratar de no activar mágicas y trampas en tu main face. Y si abrimos con Pot of Duality hay que tener muy en cuenta de que, primero, no vamos a buscar si se activa en la misma columna, y segundo, no vamos a poder convocar especialmente. Es la única, por eso solo lleva una. Es la única, como que el momento en el que te podría fastidiar abrir con Starfire y Pot of Duality. Sin embargo, Pot of Duality es un acelerador excelente para este deck. No le afecta realmente casi nunca. Ahora sí, 2 Kaspar, su efecto particular es añadir una mágico trampa Magical Mosket. Este efecto es excelente, es una chingonería. Generalmente abrir con él es uff, muah, porque te buscas la... Tiene una carta tipo Spell, Impermanence o tipo Bailer. O sea, una negadora de efectos de monstruo y que, aparte de todo, les pone el ataque a los monos en cero. Pero, una cosa sí es cierta, esos efectos se pueden activar en cálculo de daño, sin embargo, si tú activas los efectos en la misma columna de cálculo de daño, no vas a poder hacer tus búsquedas. Entonces, tengan eso en cuenta, el efecto de la mágica. Pero ahorita que llegamos a ella. Ok, ahí luego tenemos a Doct, solamente llevamos uno. No, generalmente lo estamos buscando con esta monita Starfire, pero podemos abrir con él y si abrimos con más de una Magical Mosket y jugar. Su efecto particular es el de regresar a una carta mágica o trampa Magical Mosket desde el cementerio. Es cierto, cualquier carta. Sí, adhieren una carta Magical Mosket desde el cementerio a la mano. Entonces, ¿por qué no queremos que él sea el primero? Porque no tenemos nada en el cementerio. Sin embargo, si abrimos con dos, primero podemos activar una. Y después, al activar la segunda, ya vamos a tener una que recuperar. Tengan en cuenta que todos son hardwands per ton, así que la que recuperemos no la vamos a poder volver a activar en ese turno. Ya la activamos, ¿no? En ese determinado ejemplo hipotético. Ahora Pot of Duality, ya saben, nos quita Special Summon, pero nos deja excavar tres y añadir una. Hay algo que nunca me ha gustado de Pot of Duality. Le revelamos información al oponente de que estamos jugando porque, pues, generalmente va a haber nuestras cartas Magical Mosket. Hay casos donde le revelamos, no sé, Tifón, Lanza y otra Duality. Más allá de que el oponente diga, a lo mejor se añadió un Tifón o se añadió una Duality, no va a saber, ¿no? Y eso sí es muy importante. El oponente no sabe qué nos estamos añadiendo. Solamente ve las tres que excavamos y la que nos quedamos no la ve. Así que se va a quedar a con la incertidumbre y podemos jugar un poquito alrededor de eso. E incluso haciéndole pensar que una de las cartas que activamos es una en lugar de la otra, ¿no? Ok, ya estaba dos. Y Mystical Space Typhoon. Realmente estoy llevando un Tifón porque no tengo tres lanzas. Si tuviera tres lanzas, estaría llevando las tres lanzas en lugar del Tifón. El Tifón es muy efectivo contra ciertos matches como contra DDD. Pero pues tenemos manera de petar Back Row con los propios efectos Magical. Así que es preferible tener una protección para nuestros monos. Porque generalmente el que los ponga boca abajo, los destierra, los manda a la mano, es muy perjudicial para ellos. Así que dos lanzas prohibidas por eso. Como les dije, si tienen las tres, meten las tres en lugar del Tifón. O incluso si son muy aventuras, pues meten las tres y el puto Tifón. Porque como estamos llevando equilibrio, realmente no afecta si estás jugando 21 o 22. Estaba jugando la 20. Ahorita 21 porque saqué la tercera. ¡Ah, maldita sea! ¡Ah! ¡Maldita sea! Vamos a ponerle... No, interrumpí. Como decía, maldito Discord. Como decía, como saqué la tercera, le puse 21 y sigue funcionando bien. Sin embargo, no se alejen mucho de ese número. Porque si se alejan mucho de ese número, puede que sí se vean los bliqueos. Y eso estaría medio feo. Ok, ahora vamos a por tres Cross Domination. Si sacaron, si le dieron una sola vuelta a la caja y sacaron dos, con eso juegan. Excelente. No hay ningún problema. El tener tres, pues nos hace mayor posibilidad de usarla tres veces. Resolverla tres veces en los primeros momentos. O de que salga en la primera mano, ¿no? Pero no hay problema. Con dos funciona. Esta carta es... Esta carta es... ¡Uf! ¡Uf! ¡Mua! Le pone el ataque a un mono a cero. Le quita los efectos. Como la podemos activar de la mano con los efectos de los Magical Mosquetir, pues lo podemos hacer incluso sin problema. Ya saben, que haya un Tifón que nos las destruya o algo así. Y pues lo podemos hacer incluso en cálculo de daño, ¿no? Es una cartaza esta. Me encanta. Y pues llevamos solamente un Steady Hands, ¿saben? Steady Hands incluso supongo que si lo quieren dejar a 20 el deck, podrían quitarle Steady Hands y meterle al Cross Domination. Yo en un principio la puse porque no tenía la tercera. Ahorita ya llevo los tres y la dejé, pero te ayuda a tener más nombres, ¿no? Porque muchas veces si tienes dos de estas, no vas a poder activar una, ¿no? Pero ya ustedes considerarán, ¿no? Es como que la única sustitución, como que así, el Tifón y la Steady Hands. Steady Hands le doble el ataque a un Magical Mosquetir, pero no puede atacar directamente. Entonces esto es para matar monos, ¿no? Para hacer que se estrellen. Sin embargo, no se evita de atacar directamente. He habido duelos en los que se me olvida que puedes atacar. Y voy y lo inflo y luego ya no atacó y ya no maté, ¿no? A pesar de que la música indique lo contrario. Porque pues el juego dice, ah, tienes suficiente poder, vamos a poner la música y ya va a ganar. Ahora vamos a las trampas. Magical Mosquetir, Desperado. Desperado. Miren, poto. Me encanta la versión censurada. Me gusta más que la versión japonesa donde no trae medias. Ya saben, cosas mías. Si tú controlas un Magical Mosquetir, selecciona una carta en el campo, destruyela. Fácil, sencillo. Es una carta boca arriba. Por eso es que a veces Tifón podría llegar a hacer como que la Blind Destruction. Pero realmente las cosas a las que, por ejemplo, con DDD les digo yo que podría ser útil el Tifón. Esta cosa sí se la lleva. Lo que nos podría molestar las escalas, los contratos. Incluso, pues, no solo sirve para destruir Backroof. También puede hacer interrupción con los monstruos del oponente. Esas son tres sí o sí de ley. Y luego también llevamos tres de Dancing Needle. Dancing Needle es seleccionar tres cartas. Hasta tres cartas en el cementerio. Cualquier cementerio. Desterrarlas. Hearts Bans per Turn. Y esto es excelente. Hay muchos decks a los que les afecta un montón que sus cartas se vayan. Pero realmente muchos decks. Entonces vas a molestar mucho a la gente. Lo único, lo único, lo único es que a veces te gustaría que pudieran activarse sin el Cielo Magical Mosquetir. Porque a veces te enfrentas, no sé, a Galaxy Eyes. Y tú vas segundo y es de, ah, ya no le voy a poder quitar su Galaxy y ya jugó. Pero si tú vas primero contra un Galaxy, esta madre lo destruye. Ok, uno solamente es Fiendish Deal. Fiendish Deal. No diría que es prescindible, pero está bien llevarla a uno. Y me ha salvado. Creo que incluso, creo que no lo guardé. No, creo que si lo guardé. Hay un duelo donde la aventaron Dark Hole y activé la pinche Fiendish Deal desde la mano. Y se salvaron mis monas y aparte regresé a Búsqueda con Kaspar. Pero, entonces, aunque sea una mágica continua, igual se activa de la mano. Lo que hace es que nuestros monstruos Magical Mosquetir no pueden ser destruidos por efectos de cartas. Y si esta carta es destruida y enviada al cementerio, simplemente enviada, no importa que lo que pase. Simplemente si enviadas al cementerio, puedes añadir una carta Magical Mosquetir desde tu Deco Cementerio a la mano. O sea, si el oponente comete el error de quitárnosla para tratar de evitar la destrucción, vamos a realizar una búsqueda o una recuperación. Este efecto, creo que en el mismo duelo en el que me aventaron en Dark Hole, el mismo tipo le hizo Tifón. Aparte de que hice búsqueda con Kaspar, recuperé un Playmaker. Si no lo guardé, ahorita lo busco para enseñárselo. Se realmente podría aprender algo de ahí. Y, pues bueno, pasamos al extra deck. El Stonking Darius me ha dado duelos. Como por lo mismo, de que estos tipos son de cerradores, me ha dado duelos, ¿no? Tiene más poder de ataque que a la mayoría de los Magical Mosquetir. Y, pues, se puede llevar algunas cositas molestas por su efecto de que aunque yo recibe el daño, no muere en batalla. Bueno, sí, yo recibe el daño. Él no muere en batalla y aparte destruye el monstruo con el que peleó, ¿no? Entonces te quitas algunas cositas molestas. Y también he cerrado juegos con Nightmare Shark. Tu efecto, ya lo deben de conocer, quites materiales, lo seleccionas, pega directo. Grand Pulse realmente nunca lo he usado, pero es otro tifón, así que está bien. Podría sustituirlo por un Alucard. Si tuvieron un Alucard, quiero llamar otra cosa. Originalmente yo quería meter un... Oh, no. ¡Ay, ese señor de los helados! Por cierto, está sonando... Está haciendo mucho viento y sonó un... ¡Uff! ¡Infernal! Espero que no se escuchen la grabación. Este... Oh, un... Ah, esta madre de los Phantom Knights, el... Break Sword. Un Break Sword. Realmente quería meter ese, pero en esta cuenta no lo tengo. Así que si tienen Break Sword, mucho más recomendable que Grand Pulse. Entonces, ¿eh? Porque Grand Pulse no... ¿Cómo les diré? Tiene que... Se quita material y entonces a veces el... Se quita material y destino un tico trampa. Sin embargo, el otro güey, el... El Break Sword puede destruir lo que sea. Entonces... Eh... Es como el lobito de cristal, ¿no? Bueno, y se puede... Pues botar solo, puede botar otra de estas cartas. Entonces, más flexible. Nightmare Unicorn, nunca lo he usado, pero... Unicornio. Y lo mismo con Nightmare Phoenix, ¿no? Nunca lo he usado, pero llevo dos porque hay espacio. Brute Enforcer, porque, pues, está ahí por el momento. El tipo descartas cartas, destruyes mono. En lo pronto lo puede elegir negar, pero se gasta uno de sus recursos, así que... Y Link Disciple. Este solamente... Solamente es porque... Eh... Estamos llevando a... Es que están llevando a Nightmare Evil. Entonces, si nos hacen el Evil Block, realmente no es que nos vaya a molestar. O sea, muchas veces te dan el pinche... La pinche Evil, y tú así como tan tranquilo de... Ah, bueno, no importa, yo tengo mis monos. Pero, si quieres el espacio libre, pues, vas y lo haces Link Disciple. Y... Pues, incluso podrías hasta llegar a robar, ¿no? Hacer un poquito de búsqueda. Y, pues, ese es básicamente el Deck Knock 41 cartas. Como ya les dije, se puede... Se podría ir Steady Hands. Si quieren dejarlo en 40, si tienen solamente dos Cross Domination, dejen Steady Hands. El Tifón podría ser cambiado. En cuanto a Tifón y Lanzas son intercambiables. Pero, sí recomendaría llevar más las Lanzas que el Tifón. En cuanto al resto de los Mosqueteer, no me convence de todos sus efectos. Pero, ¿podrían ustedes probar combinaciones entre la vieja sabrosa esta y... El güey este, el pinche Juan Pistolas. Este güey realmente no, porque, pues, necesita sacrificio. O sea, sí está bueno el efecto, pero es Freewood Summon, así que... Nope. Mientras la habilidad de los... De los duelos de legado, de poder hacer una convocación extra que sea de sacrificio en tu turno, no esté fija en el juego, no lo recomendaría. Y, aún así, pues, perdemos la ventaja de Balance, ¿no? Así que, ese güey realmente no. Exit de exigenes que te quité uno y luego lo voy a poner. Entonces, vamos a ver las repeticiones antes de checarlas. Antes de checarlas. ¿Dónde está el Playmaker que me hizo esa jalada de...? Sí, habrá sido tú. Ahora ya estoy en leyenda. De algunas repeticiones son en Platino. Recién llegué a leyenda. Aquí está. Si se dan cuenta, no es el deck invencible. Eso puede decir que son 50, 60 de WinRate. Pero... Antes de este llevaba una rechita como de 8. Hacia de aquí para abajo eran como 8. Entonces, es un poco... Contra los decks adecuados, podrías echarte de más de 10. Contra los decks inadecuados, podrías perder. Varias veces tú tómenlo como lo que es. Un Rogue. Un Rogue fuerte. Un Rogue fuerte. Si es este, este wey. Vamos a ver. Vamos a ver la... Dónde están las favorite replays. Empezando por el de este wey. Tengo varias. No sé si las daremos a ver todas las repeticas. Pero esta nos ayuda a ejemplificar... El tema de... Lo que les decía de la pinche trampa esa que lo salva. De la destrucción. Muy bien. Vamos segundo en este duelo. Empezó el oponente con... Está jugando Goki. Bueno, lo de su turno lo podemos... Ah, nada más nos dejó un set. Activamos Pod of Duality. Realmente solo por ver que nos sale. Me quedé la que destruye. Convoco a Kaspar. Paso a la batalla. Le mato a su mono. Realiza su búsqueda. Le damos turno, ¿no? Si se dan cuenta tenemos la mano matona. Pero yo decidí de desterrarles un mono solamente para realizar otra búsqueda. Porque en la batalla ya puedo hacer efectos. Me traje la steady hands por lo mismo que yo les decía. Es un nombre diferente, ¿no? Entonces ya tenía prácticamente todos los nombres en la mano. Bueno, me aventó Darkhold. Yo le encadené. Fendish Deal y... Están tranquilos. Y realizamos una búsqueda. Aquí vamos a por Starfire. El oponente convoca a Sugoki. Y con tan mala suerte para él que le realizamos... Le hacemos Vayler. Le quitamos el ataque. Esta pinche madre. La cross-domination. Miren. Nos activa esta madre para destruir. Resolvemos la búsqueda de Kaspar. Resolvemos la... El efecto de la mierda esta en el cementerio de la Fendish Deal. Entonces recupero la que destierra Mouss. En el cementerio. Y busco cross-domination. Procedo a desterrarle sus cartas al cementerio. Y convocar especialmente desde mi deck. A Doc. Me parece que sí fue Doc. Sí, Doc. Activo. Estoy diciendo... Ahí fue donde me equivoqué. Porque solamente por hacer la recuperación de la madre esta que nos destruyó. Yo dije... Ya gané ahorita con dos 600 de 1900. Pero no podía atacar directamente por steady hands. Así que, pues bueno. El oponente procede a hacer exactamente la misma jugada de convocar un... Este... Un... Goki Suprex. Y... Tom, 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 Tom. Nosotros regresamos a una búsqueda. Buscamos a Kaspar. Estamos listos para partir de la madre y el oponente se... Estaba jugando con Asuka porque saben que me encanta jugar con Asuka. Pero cualquier personaje con balance vale. Lo tiene Ishizu. Lo tiene... ¿Quién más? Ahorita reviso quién tantos monos lo tiene. Este... Pero, pues sí. Cualquier personaje con balance pueden jugarlo. Creo que lo tiene Sawatari. No me acuerdo. Ahorita vemos. Este... Yonoichi está jugando Cosmo. No sé si abrió mal o no le sabe al Cosmo. Pero, pues aquí vamos, ¿no? Abre él. Nos deja una Farm Girl. Y nos da turno. Bueno, pues procedemos a jugar. Como se Kaspar. Pasamos a la... Colocamos el Tifón. Pasamos a la Battle Face. Activamos el cálculo de daño. Cross Domination para que se vuelva a cero. No pueda desterrarla para... Para... Convocar. Lamentablemente no podemos buscar. Pero Cosmo nos trae a su negadora. Pasa la batalla y la destruimos. Como no estamos activando el fútbol de monstruo. En la presencia de Dark Lady. Podemos revisar la búsqueda. Y al oponente... No sé cómo haya abierto. No sé realmente. Pero, pues... Nos lo pasamos por encima, ¿no? Y aquí tenemos... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Platinum Frank. Este es un Aigami. Este fue un... Phantom Nights. No sé si era un PK Fire. Ahorita lo reviso. O simplemente era Phantom Nights porque... Ja, ja, lol. Pero, pues... Es una partida interesante, ¿no? Por la capacidad de recuperación que tienen los Phantom Nights. O sea, el oponente empieza haciendo sus cosas de... Ah, no es cierto. Empezamos nosotros, ¿no? Simplemente dejamos Caspar. Con una lanza boca abajo. El oponente no hace nada. Vamos nosotros. Procedemos a convocar al Doc. Atacamos. Lo volvemos... Matable. Hace que se pueda salvar un turno. Cámara. Aquí realiza el nido de tus agujas y decidimos desterrarle sus cartas. Primero que nada, a ver, activamos el efecto de este Kid Blade porque él activó la pinche trampa ahí. Realizamos robo. Y de lo que robamos le desterramos cartas. Sin embargo, como tiene estas pinches trampas Phantom Nights, salvo a dos de los que íbamos a desterrar. Pero nosotros vamos a hacer una recuperación con el efecto de Doc. Así que, ni tan mal, ¿eh? Vamos y recuperamos Cross Domination, la pieza más importante. El oponente va. Realiza su Exist Shokan. Exist Shokan de Break Sword. Y se lo negamos. Se queda chato con su mono de cero de ataque. Y nosotros recuperamos una vez más... Dancing Needles. Destierra. Avienta. Nosotros aventamos Dancing Needles para que no tenga recursos en Cementerio. Y aunque realice sus robos, pues bueno. Se ve un poquito perjudicado. Efectado. Descartamos a Kaspar. Robamos dos. Viene el pinche este güey. La Ether. Nos destierra al mono. Procede a desterrar. Ya otra vez hizo un desmadre en el Cementerio. Destierra. Revive a Break Sword. Ataca con Break Sword. Roblamos el ataque de Dock. Se estrella su Break Sword. Convoca ese pendejo. Tiene duda turno. Eso sí. El efecto de... Este... Este D-Hans es hasta el final del turno. Así que... Nos salvó no solo de una batalla. O sea, sí se estiró Break Sword. Pero... Este pinche Aether no nos pudo atacar. Porque se iba a morir. Activamos Pod of Duality en la misma columna. No vamos a tener Special Summon. Pero vamos a hacer una recuperación. Con el buen Dock. Así que pues ya saben a por qué vamos. ¿No? Ah, no es cierto. Vamos por ese güey. Lo convoco a Kaspar. Y activo Tifón en la misma columna. ¿No? Ahí me aventé a... A realizar el... La convocación y después el Tifón. Porque... Lo había visto añadir esta chingadera. Entonces me imaginé que era eso. Y aparte no salía timing. Dije... No, no creo. Si me había en Tumbo Común. Pues ya me mamé. ¿No? Ya valió verga. Pero pues no fue el caso. Entonces realizamos búsqueda. La que destruye. Le damos turno. Le damos turno. ¿Por qué? Porque no nos convenía realmente... Adelantarnos a hacer la destrucción y eso. Siendo que no íbamos a tener el beneficio de realizar búsquedas. ¿No? Entonces aquí nos ataca. Y antes del cálculo. En la declaración. Le aventé la que lo pone en cero. Realizando búsqueda. Su pinche Aether se fue a la chingada. Solo por gusto le destruí a este pendejo en la end phase. Y realicé mi recuperación a otro Dancing Needle. Este loop de control es lo que no lo dejó levantarse aquí al compañero. Convoco a este. Realizo esta madre Dancing Needle. Le destierro todo su cementerio. Y hago una recuperación. De nuevo. Una vez más. Vamos por Cross Domination. Activamos esta para evitar que se destruyan. Buscamos la que se destruye. Procedemos a hacer un Exis. Y pues como ya no quería sorpresitas. Pues dije. Vamos a atacarle directamente. Y a ganar. ¿No? Aún así. Todavía me aventé una búsqueda. Para estar joya para el siguiente turno. Por si pasaba algo. Naime Shark ataca directamente. Y nos llevamos el duel. Muy bien. Bien hecho Asuka. Vamos a ver una más. Porque ya llevamos 27 minutos. Más o menos lo que dura el Ministerio Profile. Con explicación. Una media horita. Perdón. Si en el de Galaxy. En el anterior. Que subía ya. Dije que iba a hacerle un voice over al duelo. Y ya nada más puse las repeticiones sin voz. Pero es que ese día me doyía mucho la panza. Y me sentía mal. Y dije. Chingues o madre. Ya no quiero hacer nada. Ponte a renderizar. Yo me voy de aquí al baño. Perdón. Este sí. Así que pues bueno. Este es otro. Ah saben qué. Este es otro Goki. Pero este. Este es muy interesante. Porque lo gané con un puro Doc. Ya que abrí con Cross Domination. Con la castiga de Cementerio. Bueno. Nos trajimos a Starfire. Y. Bueno. A Starfire. Pasamos. Creo que este no es. Creo que este es otro. Procede a. Lo mismo. Lo mismo. Como vimos como Darkfire. Pudimos ponerle boca abajo a ese mono. Nos puso boca abajo. Se puso boca abajo a Starfire. Ya no realizamos lústera. Pero lo que hicimos es un solo a ese mono. Y nos dio turno. Vamos. Aquí está Doc. Aquí está Starfire. En la misma clima que Starfire. Finish deal. Para convocar desde el deck. A Caspar. A Caspar. Ahora procedemos a activar. En la misma columna que Caspar. Para destinarle solo una. Pero lo que en realidad buscaba. Era hacer la. Búsqueda. Entonces procedo a activar en la columna de Doc. Para recuperar Cross Domination. Y de paso le mate a su mono. Él va a realizar su búsqueda. No importa. Esto habrá torcido. Nosotros recuperamos Cross Domination. Le atacamos. Turno del oponente. El oponente roba su carta. Y procede a rendirse. Entonces esta no es. Esta no es. Vamos a ver las otras dos. Estuvo rápido. Quizá. Venga. Quizá. Ok. Este es un Gym. Creo que este. Ah. Esta es la que gané con un puro Doc. Que me lo puso boca abajo. Y así. Ok. Fossil Warriors. Equilibrio. Empezamos nosotros. Abrí con un puro Doc. Creo que es la. 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 La manera en que menos. Te gustaría empezar. El Podob Diolity. En esperanza de sacar un Kaspar o algo. No fue el caso. Chingueso madre. Pues un Doc. Ahí en ataque. Y fue todo. Fin de turno. ¿No? El oponente abre con Bukumun. En ese momento dije. No. Ya perdí. Bueno. Después del Miracle Raptor. No abrió como. Como un foco en el pendejo. El tackle crash. No la puso boca abajo. Y no. Se apareció verga. Procede a convocar especialmente a Rock Spirit. Y a hacer al Mr. Freire. Luego posee el Fusion. Y nos hace su fusión. Malandra del Skull Ball. Ataca. Y. Y miren acá esto. Como es cálculo de daño. Podemos activar Cross Domination. Ponerle su mono en cero. Y bleh. Vuelve a atacar. Y decimos. Y recupere el Miracle Radiant. Pero nosotros como ya nos cálculo. Pudimos recuperar Cross Domination. Vámonos. Se va a rifar aquí el señor. Procedemos a activar Pot of Duality. No Special Summons. Pero pues si vamos a ver que sacamos. Cámara. La recuperamos. Y vamos a recuperar del Cementerio. La opción obvia. Pues era. Recuperar. Desperado. Él va a recuperar su Fossil Fusion. De algún modo. No hay de otra. Le ataco. Si. No le ataqué. ¿Qué pasó? No creo que no le ataqué. Bueno. Activa este. Charge of Life Brigade. Busca al Papucho. Activa de nuevo una. Este Fossil Rapture. Nos volvió a poner boca abajo al mono. Chingado. Loco. Ok. Otra vez. Había bien el Papucho. El Hand of Lightstorm. Destierra. Porque aventó al. Al Block Dragon. Hace su desmadre. Por pinche Block Dragon. Recuerdos del Vietnam de Duel Links. Con el pinche de Abansin Vator. Nos trae al. Fossil Warrior. El Boss Monster. Con la animación más verga. El juego. Voy a dejarla nomás por eso. Vean nomás. Pinche animación más verguda. Bueno. Ya viene ese güey. Y lo decide hacer Link. Para tener de nuevo un Miss Radiant. No sé. Y bueno. Agarra el pinche. Este. Block Dragon. Busca. Shadow Knight. No creo que. No creo que haya sido la mejor. Este. La mejor idea. Pues bueno. Saca otra vez a este güey. Una vez más. Estamos en cálculo de daño. Pero esta vez. Preferimos. Doblar a Kaspar. Bueno. Vente. Toma. Este pinche. Dragoncito de Satanás. Y realizamos. Una recuperación. Se estrelló. Vámonos. Farmeado. Crocodile. Eso fue muy divertido. Porque el. La peor mano que me pudieron haber dado. Fue la que me dio la victoria. Con todo. Y que el güey se esforzó. En ponerme boca abajo los monos. ¿No? Vamos a la última repetición que tengo guardada. Esta. Que de hecho fue la primera que guardé. Esta es un Yuya. Creo que estaba jugando Six Sam's. Creo. Aquí estaba en platino. En platino abundan los decks así extraños. Bueno. No extraños. No. Ese tipo de decks molestos. Los Blue Eyes. Los. Los Six Sam's. Todo eso. Todo eso abunda. Empiezo yo. Pues ahí nos va otra vez un Dock. Y dejamos la lanza. ¿Por qué dejo la lanza en una columna diferente? Ah. Este era un Salamon Great. ¿Por qué dejo la lanza en una columna diferente que el? Bueno. Mientras hace su spam. La dejo en una columna diferente que el Dock. Porque no es seguro activar ni tifón ni lanza prohibida. ¿No? Entonces no conviene dejarla porque puede que te tapes las que si vas a activar de la mano. Entonces la dejo siempre en una columna diferente. Bueno. Ya. Es tu desmadre. Ahí tenemos listo para negar y para destruir. Pues bueno. Procede a hacer Foul. Y yo digo. Sí. Haz tus Foul cosas. Añade a el Jack Yaga. Con efecto de Foul. Descarta a Jack Yaga. Está bien. No que no podemos activar la lanza. Por tal. Viene el Verulings. Y destruyo a su Verulings. Para evitar que. Que tenga mayor facilidad para. Para lo que sea. Aparte porque el Verulings después le previene de la. De la destrucción de sus monos. Hace vinculaciones. Prefiere no hacer nada más. Creo que se equivocó. Miren. Creo que aquí sinceramente se equivocó. Porque era. Colocar el campo. Ya lo tenía en la mano. No revisó. De hecho. En el momento en el que. Le activé para destruir a Velo Lings. Como vi que no activó el efecto. Dije. Ya tiene el campo en la mano. Entonces. Ya sabía. Y aquí se equivocó. Y activó vinculaciones. Antes de hacer la. Tensei Shokan. De poner el campo. Convocar a otros. Online Wolves. Y hacer las recuperaciones. Así que. Prefiere pasar a la batalla. Y fue su perdición. Porque su mono se fue a hacer. Vinculaciones. A ver. Y recupero. Destruye. El desesperado. Lo salvó. No hay ningún problema. Pasó a mi turno. 20 Kaspar. Vamos a activar. Desesperado. Lo destruimos a su mono. Realizamos una recuperación. Pero el oponente decide que. No tiene tiempo para esta mierda. Y se va a su casa. Y pues bueno. Vamos a hacer una. Aquí. Vamos a ver que tal nos va. Ojalá que no perdamos. Pero si perdemos. Pues no es pérdida total. Porque así puedo mostrarles. Cuáles son los problemas grandes del deck. ¿No? Y dónde puede llegar a tener puntos de ahogo. Así que pues bueno. Estamos en leyenda 1. Un Reginaldo. Creo que este güey. Hace que te destruye tus monos. Te los pone en cero. Te ataca con pinches 5.000. O una madre así. Así que a lo mejor. Ahí por ahí podemos llegar a tener problemas. Sobre todo porque muchas veces. No hay un punto claro. De dónde detenerlo. Con sus pinches mil invocaciones especiales. Ahí luego está esta madre. ¿No? Que te llama al pinche infantería. Y ese sí te hace un importante. Un importante freno. Este güey. Ajá. Realiza sus búsquedas. Veja la monita. A ver. Tenemos cross domination. Dancing Needle. Y desesperado. La cosa. La cosa aquí. La cosa aquí es que no tenemos. La que nos evita. La que se destruya. ¿No? Eso sería lo ideal. Kaspar. Y que también. Como tenemos balance. Pues no tenemos. En primer turno. La posibilidad. Digo. Main. La posibilidad de hacer búsquedas. ¿No? Entonces. Vamos a ver qué hace el señor. Vamos a decirle que se espure. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le apúrate. ¿Dónde está? Aquí está. Ya nos dejó a Viscduller. Y nos dejó al Crocodragón. Doble interrupción. Porque la Viscduller traía. Doble infantería. Esco de la chingada. Y pues este Crocodragón. También es una destrucción. Descarta dos. Descarta dos. Descarta dos. Así que tiene. Doble interrupción. Muy probablemente no salgamos vivos de aquí. Amigos. A menos que milagrosamente robemos. Finish Deal. Lo cual lo veo muy. Muy difícil. Porque aparte de todo. Si nos destruye. Y ya no tenemos como continuar. Pues son dos mil. Cuatro mil setecientos. ¿No? Ya no salimos vivos. Ahora Lee Shark. ¿Lo acabaste? Ah, sí. Gracias. Gracias. No. Todo dependería de qué decida activar. Venga, Kaspar. Vamos a... Pasar a la batalla. Vamos a atacarle a su Abyss Duller. Declarar ataque. Gente, no actives. Piensa que me voy a estrellar. Vamos, amigo. Es antes del cálculo. Ya se la peló el pendejo. Le destruimos a este. Y procedemos a... Y procedemos a... A ver... Vamos a ponerle en un on. Tratamos de terminar turno. Es el final del turno. Vamos a destruirle al pendejo este. Pero, pero... ¿Saben qué? Que se quede sin nada. Aunque yo no pueda realizar búsqueda aquí. Nadie va a ser feliz. Te vas a ir... Verga. ¿Qué es todo esto? Uno, dos... Tres. Vámonos. No te vas a quedar con nada. Bueno, sí, pero... Venga. Cámara. Tu turno. Estamos limpios. Ay, hijo de la verga. Estos pendejos se recuperan con nada. Ve, roba la pinche diva. Ya te dio la vuelta, el idiota. Lo bueno es que se le fueron dos infanterías. Ahora, la cosa es que yo tengo que sacar... Un... Este es el que destruye Zed. Sí. Bien, me va a atacar. Y yo tengo que sacar una mágico trampa. Magical Mosquito. Sí. O lo que sea. Animuna. Para poder jugar. Si no, ya valió, verga. Bueno, viene este güey. Cuando inflige daño de batalla, puedes convocar especial... No, ya me ganó porque va a convocar desde el D con una serpiente marina. No, ya valió verga, amiguitos. No, ya valió. 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 Venga, pues perdimos. Realmente creo que aquí lo mejor hubiera sido darle turno. Darle turno y responder a su activación de destrucción. Creo que hubiera sido lo mejor. Porque pues aquí gracias a que me adelanté, perdimos, ¿no? Así que pues bueno, ahí está el... De por sí es difícil enfrentar a esta madre que como vieron se recupera con una sola carta, ¿no? Ya se conocen al pinche deck de agua. O gana o pierde. No hay de otra con esa mamada. Así que pues bueno, ahí estamos en Leyenda 1. Vamos a ver qué tanto podemos llegar en estos días. Pero voy a estar grabando también McKnight con el Evil Block. Y pues a tratar de seguir sacando las cosas, este... Las cosas de... De Cosmo, ¿no? Porque sí quiero jugar Cosmo. La verdad, quiero jugar mucho más Cosmo que pinche Magica. Cosmo que tira, aunque así como Inferno, me sorprendió y me está gustando mucho. Así que pues bueno, gracias por ver el video. Suscriban, compartan, suscríbanse, compartan, comenten y pues nos estaremos viendo. Gracias por todo, amigos.